Luego de que la cinta, Roma, de Alfonso Cuarón ganará cuatro categorías como Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía y Mejor Director en la 24 entrega de los premios Critics Choice Awards 2019, el cineasta mexicano Guillermo del Toro realizó 10 geniales observaciones personales sobre la película de su compatriota. De acuerdo con Publimetro, el cineasta Tapatío desmenuzó la cinta de su colega y señaló que es una pintura mural y un fresco enorme. A través de su cuenta de Twitter, Guillermo del Toro escribió lo siguiente, 10 observaciones personales sobre Roma. 1. Para mí, el plano inicial sugiere que la Tierra, el piso infestado de mierda, y el cielo, el avión, estarán siempre lejos pero el agua los revela y une brevemente, como un espejo. 2. En Roma las verdades las revela el agua, Guillermo del Toro, arroba real, 14 de enero de 2019 2. Estos planos de existencia, como la separación de clases en la casa, no se puede zanjar fácilmente. 3. Habrá momentos en que la familia se acerque, pero serán pasajeros, no salvo Cleo, y casi de inmediato, Me preparas un licuado de plátano, Guillermo del Toro, arroba real, 14 de enero de 2019 Respecto al silencio de, Cleo, destacó. Lo siguiente, 3. En mi opinión el, silencio, de Cleo es usado como herramienta dramática para el arco de su historia y nos lleva a revelar su dolor más íntimo revelado por el agua, no quería que naciera. Cleo se calla y sofoca su emoción y culmina en esta explosión, Guillermo del Toro, arroba real, 14 de enero de 2019 Momento clave, 4. Un momento clave, orquestado con enorme precisión por Cuaron es el momento en que a Cleo se le rompe la fuente justo en el momento del halconazo y cuando Fermín entra con la pistola y la camiseta de A. Amores, su bebé nace muerto, Guillermo del Toro, arroba real, 14 de enero de 2019 La producción, 6. Me parece que está poco difundido el hecho de que Cuaron y Eugenio Caballero Lo reconstruyeron en un lote enorme, varias cuadras de la ciudad de México con banquetas, lámparas, asfalto, tiendas, etc. Un logro titánico, Guillermo del Toro, arroba real, 14 de enero de 2019 Del Toro habla sobre las clases sociales, 7. Roma no presenta solo dos clases sociales Las barreras están estratificadas entre la familia y los terratenientes de apellido extranjero y aún entre Fermín y Cleo Esto es patente cuando en la insulta en el campo de entrenamiento, Guillermo del Toro, arroba real, 14 de enero de 2019 Si Roma cifra su narrativa en imagen y sonido, la pista sonora escuchada en cine es dinámica, envolvente y sutil pero precisa Guillermo del Toro, arroba real, 14 de enero de 2019 De acuerdo con Guillermo del Toro destaja que en su percepción Cuarón sugiere que todo es cíclico, 9. Cuarón parece sugerir que todo es cíclico Por eso, quizá, Pepe recuerda otras vidas en que perteneció a clases y profesiones diferentes Todo viene y va, solidaridad, amor, la vida Y solo a veces nos podemos abrazar junto al océano Guillermo del Toro, arroba real, 14 de enero de 2019 Del Toro explica la conexión entre el principio y el fin de Roma, 10 La imagen final rima con la inicial Una vez más tierra y cielo Solo Cleo puede transitar entre ellos Con la esencia que le permitió superar la prueba de Zovec Punto La cinta abre mirando hacia abajo y cierra mirando hacia arriba Pero el avión y el cielo, siempre estarán lejos Guillermo del Toro, arroba real, 14 de enero de 2019 Cuarón recurre al mar y al agua frecuentemente en su cine En Itumama también, Los hijos del hombre, Roma y Gravedad entre otras Guillermo del Toro, arroba real, 14 de enero de 2019 Nanolitro ¡Suscríbete al canal!